A mí me dicen loco. Loco, me dicen. Hay unos que se enojan por cualquier cosa, y a los otros no les gusta el cemento. Y no les digo de los demás porque vi el futuro y sé que ya los van a conocer. Pero si yo estoy loco, este chabón está en cualquiera. ¿O no, Batman? En algún momento del pasado, a los Malkavian los maldijeron con demencia hereditaria. Ellos y todos sus chiquillos iban a estar locos para siempre. Esto no fue tan mal recibido porque el lado bueno de la locura vino en forma de visiones del futuro, percepción absoluta y quién sabe qué más. Este no es precisamente un clan de guerreros. De hecho, tal vez todo lo contrario. Así que tus atributos principales van a ser los mentales. Pero, si querés ir por ahí con una metralleta y katanas, seguí tu corazón. Sí, seguílo, seguílo. Si hay una habilidad que suena a Malkavian es la perspicacia. Pero no es la única interesante que se puede usar con atributos mentales. Así que busquen bien. No era la casa, ese no sabe nada. Hoy vamos a crear Octavio, un Malkavian de ciudad con diferentes trastornos y peculiaridades. Una de ellas es que se alimenta de sus víctimas solo cuando están dormidas. Porque según él, absorbe también sus sueños. ¡Y pesadillas! Así que su tipo de depredador es Sandman, que nos da, además, muchos beneficios. Nuestros 7 puntos en ventajas van a estar repartidos entre máscara y recursos. Octavio es una persona misteriosa, pero de buen pasar económico. Por el contrario, sus defectos van a estar en estatus. Algo hizo mal, y se sabe. Y no siempre es bien recibido. Algo que jamás molestó a Malkavian. Si algo resulta complicado para los lunáticos es tener una convicción o una creencia. De hecho, no todos los miembros del clan saben que son parte de uno. Así que si pensás jugar a un Malkavian, no te vas a podregar mucho por este aspecto. Pero, seguí las voces de tu cabeza. Ellas saben qué hacer. Las piedras de toque de Octavio no lo conocen. Son una familia de simples mortales que viven en feliz ignorancia. Pero la diferencia para Octavio es que él tuvo un sueño una vez, donde tenía una esposa y una hija y comían comida caliente. El resto del sueño es un evento no relacionado con una ciudad hundida y otra cosa que duerme, pero le cae bien a esta familia y los protege. A la cosa que duerme. Nuestras disciplinas como bufones son Auspex, Dominación y Ofuscación. Por regla empezamos con dos puntos en una y un punto en otra. Y cada punto nos va a dar un poder. Así que la que empieza en dos va a tener dos poderes y la que empieza en uno va a tener un poder. Auspex es el poder de la percepción. Con esto, los Malkavian son capaces de ver cosas ocultas o ver cosas que los demás no pueden percibir. No le vamos a poner ningún punto porque hay algo más interesante. Luego tenemos Ofuscación, que es el poder del sigilo y la invisibilidad. Gracias a nuestro tipo de depredador ganamos un punto acá, así que podemos poner un poder de nivel 1. Y va a ser Capa de las Sombras, que nos permite hacernos invisibles si estamos quietos. Y el segundo punto lo vamos a poner por regla y podemos elegir otro poder y va a ser de nivel 2. Y este es Paso Invisible, para caminar sin que nadie nos vea. Después tenemos Dominación, que es el poder de controlar a los demás, manipular sus pensamientos, obligarlos a actuar de la forma que vos quieras. A este le vamos a poner dos puntos. Es importante para los Malkavians. El primer punto nos va a dar nublar la memoria, que va a hacer que el objetivo se olvide de los últimos minutos que vivió. Muy bueno para salir de apuros y realmente útil para entrar en apuros. Muy útil también para ninguna de las dos cosas. El segundo punto nos habilita dementación, que si leen bien es una disciplina amalgama. Esto quiere decir que solo se va a poder elegir si ya tenemos el requisito completo. En este caso, ofucación en dos. Y ahora, ya está. El Malkavian está terminado. Ahora puede compartir su locura con otras personas. En el clan Malkavian tenemos galletitas. Escribimos la previsión del clan, que en este caso va a estar ligada a la locura del personaje y que eligieron con el narrador antes de empezar a jugar. Y si pasa esto, suerte. Porque romper la mascarada va a ser muy fácil con un loco que va corriendo por ahí con poderes mentales. Falta calcular la fuerza de voluntad, la salud y buscar una imagen para Octavio. Así que ya está. Hoja terminada. Los Malkavians son vampiros marginales, que viven un poco en su mundo y un poco en el de los demás. Muchos los consideran inútiles, pero aún así no los eliminan. Tal vez porque no quieren o tal vez porque les temen. La pregunta del día para ustedes es, ¿qué personaje loco les gusta más? A mí me gusta Whitley del juego Portal 2. Me encanta cómo se vuelve loco con poder. El video que sigue es de los No Fueras Tú, así que suscríbete al canal para no perdértelo. Nos vemos en el próximo video. Antes de ver los bloopers queremos contarles que tenemos un Patreon. Gracias a ustedes pudimos mejorar muchísimo la calidad de nuestros videos con buena iluminación, sonido y cámara. Pero todavía podemos seguir mejorando. Nuestro objetivo ahora es streamear las partidas de la taberna para que ustedes nos acompañen en nuestras aventuras. Y sumarlos al Patreon nos pueden ayudar un montón. Pueden conseguir cosas copadas como acceso anticipado a los videos o sugerir videos para que hagamos en la taberna. Si no, pueden jugar rol con nosotros por Discord o por Rol20. Y también merchandising. El link está en la descripción. Y como siempre, otra forma de ayudarnos es compartir nuestros videos para llegar a más gente. Ahora sí, vamos a los bloopers. ¿Qué pasó? Me estoy recordando todas las veces que estuvimos grabando una hora y media en la misma oración. Mejoramos todos en esto. Hubo una grabación que creo que duró 4 horas para un video que duraba 15 minutos. Qué manera de sufrir ese día, ¿te acordás? ¿Te acuerdas que teníamos sueños? Ya estábamos enojadas. Sí, te lo ofreste, vamos a ver. Pero acá está. Lo logramos. Tenemos que grabar toda esa parte después, ¿no? Sí, póngalo en voz en fondo. Tienes que grabarlo vos, men. Está bien, agréguenlo en post. Ah, siempre quise decir eso. Perturbaste mi... ¿Qué pasó? Una de las telas que tenés en la cabeza se cayó para abajo y te queda como la oreja de Dobby. Ahí está. Seguimos. No se le entiende nada. León es un herpo libre. ¿Qué dijiste? ¿Eh? 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 ¡Son dos idiotas! ¿Qué? Yo lo aprendí de él a esto. Es la cosa más bonita del mundo. Por eso se lo hago. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando.